Desde hace algunas fechas se viene reproduciendo a instancias de los partidos políticos PSOE e Izquierda Unida una concentración de varias personas ante el Ayuntamiento en la que participan los propios ocho concejales de la oposición municipal para reivindicar al equipo de gobierno una mayor fluidez y transparencia a la hora de ofrecer información. Antes de la sesión plenaria de este jueves, una veintena de personas han vuelto a manifestarse sobre esta cuestión que la concejala de Izquierda Unida, Begoña Romero, presentó al Pleno y sobre la que insistió el portavoz del Partido Socialista, José Ortiz. Este ayuntamiento de hace mucho tiempo y su equipo de gobierno vive en absoluta impunidad con acciones y omisiones que está realizando desde hace muchísimo tiempo. Nuestro grupo municipal lleva dos años padeciendo una situación que no es de normalización democrática en un pleno y en los derechos que nos asisten como concejales, representantes de los ciudadanos. Tenemos unos derechos que estamos dispuestos a defender de cualquier forma, siempre pacífica. Y esa forma de defensa es estar en la puerta del ayuntamiento defendiendo el derecho que tenemos al acceso a la información, como nos demandan los ciudadanos, como nos reclaman los ciudadanos y para eso nos han puesto aquí. La legalidad nos asiste con independencia de la confidencialidad o del supuesto colapso que podamos generar que no es así. Pedimos datos muy concretos, como el acceso al expediente de la viuda con Málaga, la productividad pagada en el año 2012, el inventario. No disponemos del inventario, que es algo que la ley les obliga a poner en disposición. Las ayudas sociales son muy importantes conocer a quién se dan y en qué medidas se dan. Y si nosotros faltamos a la ley de protección de datos, podrán entonces ustedes reclamar o denunciarnos, porque esa ley nos obliga a defender el carácter de la confidencialidad. Y eso no nos obliga o no nos impide, mejor dicho, a acceder a la información. Por encima está el derecho que nos asiste. Por lo tanto, el ruego que le voy a hacer es que, mientras no se pongan en marcha las medidas de normalización democrática que necesita, que obliga y que requiere este ayuntamiento, nosotros seguiremos con esa actitud pacífica. Requeriremos con todos los instrumentos que nos concede la ley y también aquellos que facilitan que este régimen que existe aquí siga manteniéndose. Y hablo de la secretaria y del interventor occidental, que tienen que ser los garantes de la ley y de que en este ayuntamiento y que en este pleno los grupos municipales podamos ejercer nuestras funciones. Respetamos lo que dicen los tribunales, lo que puedan decir, pero seguiremos insistiendo con todos los medios posibles a nuestro alcance para defender nuestros derechos, señor. El alcalde Pedro Fernández Montes contestó a los partidos de la oposición municipal. La contestación ya la tiene usted de antemano y he dicho qué derecho la información tienen ustedes. Y me reitero en que construyen ustedes una mentira para después basarse en esa mentira y decir lo que creen que es su verdad. Les repito, y menudo son ustedes, que si ven cualquier ilegalidad, que acudan a los tribunales. Y esa, yo no voy a calificarla, esa manifestación que ustedes hacen ahí, el pueblo de Torremolino se va a enterar bien, muy bien, por qué la están ustedes haciendo y por qué no tienen razón. Y podrán ustedes manifestarse cada vez que ustedes quieran y todas las veces que quieran, porque así lo permite la ley. Pero esos falsos motivos los vamos a poner al descubierto, porque aquí no se está limitando ningún derecho. Y están ustedes incluso datos confidenciales. ¿Quiere usted tener derecho? No tienen ustedes. No tienen derecho y si no se van ustedes a los tribunales. Ustedes no pueden desconocer los detalles familiares, las vicisitudes familiares. No tienen ustedes derecho a eso. Es que no tienen, señor Ortiz, yo he estado hablando y le he respetado. Y ustedes, por favor, cállese. Aquí nada más que tienen derecho a conocer eso son los titulados municipales que tratan ese asunto, el concejal y el alcalde. Ningún, ningún concejal más del equipo de gobierno tiene necesidad. Señor Ortiz, ¿usted quiere aprender a callarse, por favor? Es que a usted cuando le están contradiciendo, no le gusta, pero usted tiene que escuchar. Usted tiene que escuchar. Y tiene que tener simplemente educación, señor Ortiz. Y le repito, hombre, es que uno se calla a usted. No se calla a usted, señor Ortiz. Claro, usted admite muy poco la crítica, sobre todo cuando se le desmonta la falsedad que usted está montando. Y el pueblo de Torremolino se va a enterar. Y si usted después, informen lo que quieran, señor Ortiz. Sí, eso se lo estoy diciendo. Y lo tienen ustedes por escrito. Y ahí van a usted a sacar poco. Y además le voy a decir otra cosa. Le voy a decir otra cosa. Están ustedes nada más. Y esa es su responsabilidad. Yo no le aconsejo nada. Ustedes nada más que están aquí como oposición a remover todo lo que creen que puede oler mal en Torremolino, en vez de estar potenciando el pueblo. Pero esa es su labor. Esa es su misión y yo no voy a meter en eso. Pero le digo que usted no se dan por enterado en la contestación que le hemos dado por escrito. Y que también le digo otra cosa. Trabajen ustedes más cuando pueden ver todos los documentos económicos que no utilizan ustedes nada más que el 25% para la última liquidación del presupuesto. Trabajen ustedes más y no quieran hacer trabajar a los empleados del ayuntamiento cuando no tienen obligación para contestar a preguntas genéricas. Trabajen ustedes más.